El amor, que se esparce por el agua, que recorte como el agua, que llega a su corazón. Y va creciendo y creciendo, como veas por el cielo, a vueltas por el mundo al que vive, así es el amor. Y va creciendo y creciendo, como veas por el cielo, a vueltas por el mundo al que vive, así es el amor.